¿Qué es el programa de la Comisión Nacional de Energía Atómica? ¿Qué es el programa de la Comisión Nacional de Energía Atómica? ¿Qué es el programa de la Comisión Nacional de Energía Atómica? ¿Qué es el programa de la Comisión Nacional de Energía Atómica? ¿Qué es el programa de la Comisión Nacional de Energía Atómica? ¿Qué es el programa de la Comisión Nacional de Energía Atómica? ¿Qué es el programa de la Comisión Nacional de Energía Atómica? ¿Qué es el programa de la Comisión Nacional de Energía Atómica? ¿Qué es el programa de la Comisión Nacional de Energía Atómica? ¿Qué es el programa de la Comisión Nacional de Energía Atómica? Hay mucho por conocer, entonces sé que hay muchas relaciones que tenemos que establecer para que esa capacidad que tenemos en Bailecho sea volcada a cuestiones que al municipio le interesan. Y además nos parece importante nuestra participación como municipio en el desarrollo del polo industrial y tecnológico, porque ahí hay mucho por hacer, la mirada del municipio es muy importante y vamos a tener una participación muy activa. Me parece que tenemos que ver tanto la ciencia y la tecnología en nuestra ciudad como parte de nuestra comunidad y desde ahí saber que nos necesitamos todos para mejorar la calidad de vida.